Por una anividada, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar la creación de un seguro de salud complementario para dirigentes sociales y bomberos voluntarios de Chile. La idea es cubrir los gastos de hospitalización producto del contagio del COVID-19 ocurrido en el cumplimiento de sus funciones. El documento recuerda que en Chile existen más de 203.000 organizaciones sociales activas. De ellas, el 80% corresponde a juntas de vecinos. De igual modo, informa que Bomberos de Chile cuenta con 50.000 voluntarios agrupados en sus 313 cuerpos. También han sido actores fundamentales en esta pandemia, remarca la resolución. Tanto los dirigentes sociales como los voluntarios bomberiles han estado siempre disponibles para cubrir todo tipo de necesidades y emergencias de la comunidad. En dicho contexto, son propensos a riesgos mayores que el resto de la ciudadanía.